9 de la mañana, 11 minutos y vamos a recibir en nuestro programa a Edgardo Novik, candidato a la presidencia por el partido de la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Edgardo? Buenos días. Bueno, un placer tenerlo esta mañana aquí, obviamente que para, además de hablar de las propuestas para esta próxima elección interna y futura campaña política hacia las presidenciables, bueno, inevitablemente hay que preguntarle sobre lo que han sido estas últimas horas, estos últimos días, en donde si uno se va a regir por lo que han sido los títulos de prensa, se ha hablado de una crisis, se ha hablado de una situación muy compleja dentro del partido de la gente, en el que de repente muchas de las personas que nos están viendo no saben finalmente cómo se dirimió o cómo terminó toda esta situación, porque, reconozcamos, hubo acusaciones o versiones por lo menos encontradas, ¿no? Bueno, buenos días. Primero, una gran alegría que después pueda hablar de propuestas. Obviamente. Y la disculpa de la gente que tengamos que hablar de estos temas, que yo me imagino que la gente no quiere hablar más de temas o problemas políticos, así que si después podemos agarrar una instancia sobre todo de este tema que tanto nos preocupa a los uruguayos de la inseguridad. En el partido de la gente yo creo que tenemos una gran decepción, ¿no? Porque, a ver, nosotros nacimos como un partido diferente, como una propuesta de cambio, un partido diferente a los partidos ya tradicionales. En el Uruguay hay tres partidos tradicionales, los blancos y los colorados ya van a cumplir, ya tienen 180 años y el Frente Amplio va a cumplir 50 años. Nosotros nacimos hace dos años, es un partido que viene creciendo, que viene con una propuesta, tenemos grupos de trabajo, tenemos agrupaciones nacionales, departamentales, grupos de jóvenes, tenemos más de 20 equipos de profesionales y especialistas trabajando en los temas más importantes del país. Y bueno, ahora, mientras muchos estamos trabajando, nosotros sufrimos con gran decepción que algunos estaban teniendo reuniones de negociaciones políticas. Y eso a nosotros nos produjo una gran tristeza, ¿no? Porque justamente es lo que nosotros quisimos crear, es un nuevo partido con normas diferentes, con cosas diferentes y no seguir con el tema de la vieja política, de que yo me junto, que yo me reúno, que yo hablo, que yo veo a dónde voy mejor, a dónde me conviene ir, cómo vas. Cuando dice alguno, ¿se refiere solo a Fachelo o a Fachelo de Asubir? No, no, a Fachelo. Fachelo. ¿Y con quién estabas teniendo negociaciones? ¿Qué fue lo que se enteraron ustedes? No, primero, la primera cosa que hay que dejar claro, nos enteramos por la prensa. Fachelo, salió en búsqueda, salió en el observador, salió en diferentes lados. Cuando nosotros nos enteramos, las primeras veces nos enteramos, nos fuimos a juntar con Fachelo y dijimos, ¿esto está pasando? No, no, son conversaciones, yo hablo, pero yo, no pasa nada, quedate tranquilo. Bueno, pero si tenés alguna diferencia, ¿por qué no lo planteás en el partido? Si te parece que el partido, las propuestas no son buenas, es parte de por lo que es un nuevo partido. No, 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 quédate tranquilo. Esas situaciones siguieron avanzando y se siguieron produciendo y nos fuimos enterando o por la prensa o por otros dirigentes políticos. Entonces, eso es lo que nos llevó con mucha tristeza a juntarnos entre todo el comité, la mesa ejecutiva del Partido de la Gente, a tener que llevar a tomar esta decisión que ya era inevitable, porque no podíamos seguir un proceso de avance en lo que nosotros queremos, que son nuestras propuestas, un partido unido, un partido que quiere hacer cambios importantes. Y bueno, después que las situaciones se fueron agravando y sentimos que había un engaño, sentimos que estábamos siendo traicionados de esa forma, nos juntamos el viernes pasado y resolvimos por unanimidad de lo que estábamos, suspenderlo como vicepresidente, porque él estaba teniendo esas reuniones siendo el vicepresidente del partido. Bueno, estas son cosas que lamentablemente pasan, estamos muy tristes, pero... ¿Pero no fue del mismo modo que Fachelo dejó el Partido de Colorado para irse al Partido de la Gente? Sí, exactamente. Y ahora estuvo bien, pero ahora no... No, no es que ha estado bien. Nosotros pensamos en ese momento, o él pensó y se nos dijo, que justamente él quería un cambio, quería dejar lo que es el partido tradicional, quería dejar lo que es siempre la vieja política, de que yo busco un cargo, de que yo busco un acomodo, yo busco donde está mejor. Y él creyó en esto, por eso él es fundador junto con nosotros del partido. La gente creyó en una forma nueva de hacer política, en un partido donde nosotros decimos, nosotros no tenemos compromisos políticos, nosotros vamos a poner a los mejores y si llegamos al gobierno vamos a poner a las personas más capaces en los lugares más importantes. Y bueno, yo creo que él cuando fundó este partido estaba convencido que era así, por eso fue el cambio que él hizo. Ahora vuelve a hacer eso. Novik, ¿usted se cerraba la posibilidad de elecciones internas en el partido de la gente? ¿Que apareciera la candidatura, eventualmente de su guía, y que compitiera Novik y subía en el partido de la gente para ver quién era candidato? La primera cosa, nosotros no nos enteramos de eso, eso fue el viernes, la decisión nuestra fue el viernes. El congreso del sábado, que ellos dicen que fue por eso, se puede imaginar que yo hablé después con mucha gente que estuvo en ese congreso, y le quiero decir una cosa, que mucha gente que estuvo en ese congreso, hoy se va a quedar dentro del partido de la gente. Y en ese congreso la discusión no era tanto si presentar una candidatura, sino que en ese congreso se discutió si nos quedamos en el partido de la gente, si nos vamos para el partido colorado, si vamos a tener reuniones con Sartori. Entonces hubo una gran confusión, la gente salió de una gran confusión, yo creo que hay una gran confusión adentro de ellos, y le llevó a no tomar medidas serias, responsables, preocuparse por lo que quiere la gente, que es lo que nosotros queremos, y había un montón de indecisiones, que esas indecisiones un poco son las que llevaron a tener conversaciones. O sea, es lógico que no había seguridad de seguir en el proceso del partido de la gente. Para aventar las dudas, justamente, y poner negro sobre blanco. Hoy Fachelo está fuera del partido de la gente. ¿Subía? Está fuera. El tema es que Fachelo está fuera del partido de la gente. Fachelo, digamos, fue cesado ante la Corte Electoral, incluso. Ante la Corte Electoral, Subía no tiene ningún cargo, no representa nada, no es integrante del partido de la gente, por lo cual no se puede tomar. Subía fue contratado por Fachelo para ingresar al partido de la gente, como asesor y con una posibilidad de ser candidato a diputado, y ser asesor en el tema nuestro de seguridad. Entonces, él no ocupa ningún cargo, por lo cual no se puede sancionar. Claro, más allá de eso, más allá de esa formalidad que usted está aclarando, ¿usted lo siente fuera del partido? No, totalmente. Yo creo que ellos están buscando otra forma, ¿no? Están haciendo lo de la vieja política, de voy para acá, voy para allá. O sea, usar determinados sectores como trampolín para algunas cosas. Y eso yo creo que es lo que a nosotros nos entristece y nos pone mal. Y es lo que nosotros hemos peleado y es por lo cual el partido de la gente está en la política, para ver si podemos ser diferentes. Por eso creamos esto. Y esto es la representación misma de la vieja política de hacer las cosas de esa forma, por lo cual ya no es, ese paso que dieron no tiene marcha atrás. Puede haber influido, y ya nos vamos metiendo un poco en lo que son las cuestiones de campaña para entrar en las propuestas y en la intención del partido de la gente, puede haber influido un poco en estas conversaciones, en esta situación, tal vez en este descontento que puede haber tenido Fachelo, que a nivel de las encuestas, en la medida que se empezaron a suceder unas y otras, no se viera reflejado realmente un crecimiento dentro del partido de la gente, como tal vez ellos pudieran esperar. Sí, puede ser. Y esto parte exactamente de lo que usted me pregunta, es parte de la vieja política. Cuando yo siento que el barco viene mal, voy a ver si me subo a otro barco que viene mejor. Y es probable, yo no se lo puedo decir, que influyó en tener tantas indecisiones y ver si sigo en este barco o me voy cambiando de barco, a medida que voy llegando al rumbo final o a medida que se acercan las elecciones. Es probable. Yo de alguna manera, mire que es una percepción totalmente subjetiva, yo de alguna manera vi que en el momento en el que su vida se integraba al partido de la gente, era, por decirlo de alguna manera, no quiero ser irrespetuoso, era para el partido una adquisición muy importante por lo que su vía traía en materia de seguridad. Y lo vi, de alguna manera, usted Edgardo, dar como un paso al costado en el protagonismo dentro del partido para hincar el diente al tema seguridad y decir, tenemos un asesor como su vía. Es probable que ese dar un paso al costado suyo, de alguna manera pudiera hacer suponer que se le podía disputar la candidatura a la presidencia por el partido. La primera cosa que yo creo que lo que usted dice, el razonamiento, es así. Cuando nosotros incorporamos a su vía y al inspector Parrado, que para mí son las personas que más saben de seguridad, lo sigo diciendo, por más que no esté o por más que tenga otras aspiraciones políticas, pensamos que fuimos a buscar a los mejores, después fuimos a buscar a los mejores del mundo, a mi criterio, como Julián y su equipo, y juntos presentamos nuestra propuesta de tolerancia cero con cincuenta medidas para combatir la delincuencia rápidamente. O sea que, nuestro propósito que es dar propuestas para combatir la seguridad. Y bien decía usted, yo no quiero protagonismo, ellos son los protagonistas. Los protagonistas son ellos, los especialistas, los que están capacitados para expresar cuáles son las medidas, porque hay gente, por ejemplo, el inspector Parrado, hay gente que tiene un grupo de cuarenta técnicos y personas que son excomisarios, fiscales, gente que ha trabajado en investigaciones en la calle, y mucha gente que trabajó también para cambiar las leyes. O sea, acá nosotros tenemos un grupo de personas que están especializados en combatir la delincuencia en las calles, para poner a los delincuentes presos, y después a otro gran grupo de personas que están para cambiar las leyes, para que esos presos estén el mayor tiempo posible en la cárcel como deben estar. Y juntos con el equipo de Julián Internacional, formamos, a mi criterio, la mejor propuesta de seguridad que hoy tiene todos los partidos, y somos un partido chico. Entonces, ese protagonismo no es mío, es de ellos. Y así es como yo debo ser. Yo vine acá, fíjese que yo creo que tienen claro que yo estoy en política por ver si puedo ayudar a la gente y hacer cosas nuevas. Yo no quiero protagonismo, como usted dice, yo no vine a hacer dinero, yo no quiero tener un carrito, yo quiero trabajar para ver si puedo ayudar a la gente. Yo creo. ¿Cuál es el objetivo de alguien que viene a la política, o todos los que estamos en política? ¿Cuál es el objetivo final? ¿Ser diputado, ser senador, ser presidente? O el objetivo final es, yo quiero que la gente en mi país sea más feliz, viva mejor. Ese es el objetivo. ¿Cómo yo tengo que hacer para que la gente viva más feliz? Eso es lo que yo tengo. Tratar de tener a las personas más capaces, tratar de ir a las propuestas, tratar de ir a conocer cuáles son los problemas de la gente, qué es lo que hacemos continuamente. Y bueno, estamos con tristeza, pero también estamos dentro de política y tenemos que reconocer que estas cosas pasan. Pero no, Vic, entonces, a la luz de lo que usted dice, ¿por qué no hubo puja interna dentro del partido de la gente de cara a las elecciones? Es que no se llegó ni a plantear eso. Si usted me pregunta, yo creo que hubiera sido bueno, porque es bueno que haya puja interna. Es parte de la democracia. Y hubiera sido bueno para el partido de la gente. Pero eso ni siquiera se llegó a plantear. ¿Nunca estuvo planteado eso? No estuvo planteado. ¿La aparición del resurgimiento de la figura política de la talla de Julio María Sanguinetti le ha hecho mella a usted? ¿Usted cree que ha sido no beneficioso para el desarrollo del partido de la gente? No, realmente creo que no tiene nada que ver. Julio María Sanguinetti es parte de la vieja política, de eso que estamos diciendo, y mucha gente cree en eso y es bueno para la democracia, yo creo que aparezcan figuras viejas, figuras nuevas, figuras jóvenes, figuras con propuestas de todo tipo, porque el que haya más propuestas es mejor para la democracia, es mejor para las elecciones, porque en Uruguay hay personas, gente que va a votar que piensa de múltiples formas. Perdóneme, se lo preguntaba porque hay algunos analistas políticos que observan o observaban que había determinado caudal electoral que estaba acompañando la idea suya, que eran viejos votantes colorados, por decirlo de alguna manera, y que al resurgir la figura de Sanguinetti, eso, digamos, hay un giro en la intencionalidad y es lo que está marcando y respaldando ahora Sanguinetti en las encuestas. Es probable. Lo planteaba desde ese lugar. Es probable de que esa gente veterana, como usted dice, y tradicionalista, que todavía no estaba decidida, haya optado por quedarse dentro de lo que yo digo. Este país es muy tradicionalista y hay mucha gente que dice, yo soy colorado, yo soy blanco, o como dice, yo soy de Peñalos, soy nacional, que esas cosas dicen que son las que no se cambian. Pero nosotros estamos capturando mucha gente que está decepcionada con todos los partidos políticos, por supuesto hay mucha gente que está decepcionada que votó al Frente Amplio y que no los quiere votar más, se sienten traicionados, se sienten engañados. No es lo que ellos querían, no es lo que ellos aspiraban, esa esperanza de cambio del país, el Frente Amplio no se las dio. Y también hay mucha gente que quiere un nuevo país. O sea, ¿qué quiere decir un nuevo país? Hay muchos partidos tradicionales que quieren que el país siga como está. A mí no me toques este paisito y quiero estar. La propuesta nuestra es diferente. La propuesta nuestra es que queremos un país moderno, un país tecnológico, un país que se abra al mundo, un país de nuevo ponerlo en los primeros lugares del mundo como supo estar hace 50 años. Y estamos convencidos que eso se puede hacer. Y se puede hacer mucho más rápido de lo que la gente piensa. Hay personas que dicen, no, quedemos todo como está y seguimos viviendo así. Lo bueno de la política es que la gente va a poder optar entre esas diferentes formas de hacer política o entre esas diferentes formas de ver cuál es el futuro que yo quiero para mi país, cuál es el futuro que yo quiero para mis hijos, para mis nietos o cómo quiero vivir. Y eso es lo bueno de la democracia. Hablando de propuestas, una cuestión que a mí me pareció curiosa, por lo menos confieso que a mí me apasiona todo lo que es el marketing político, lo que necesariamente es la publicidad que se debe hacer de las propuestas, de las situaciones. Y cuando vi la situación que estaba pasando el partido de la gente, inmediatamente me volqué a ver si había modificación en las pautas publicitarias que nosotros estábamos viendo. De hecho, las hubo, hubo la desaparición de determinadas imágenes, pero me llamó la atención lo de las 22 propuestas. Porque usted ahora acaba de hablar nuevamente de las 50 propuestas por seguridad que fue en su momento, pero de golpe yo vi un spot publicitario que hablaba de 22 y no entendí la resta de por qué de 50 a 22 o si era en ese acto que se iban a plantear 22 y el resto o el resto se lo llevaba a su vía y fachelo. No, no. ¿Sabe una cosa? Me parece que estos son las joyas de la abuela. ¿Sabe una cosa? Por lo que usted me está diciendo, tenemos un error de comunicación. No me diga. Sí. ¿Por qué? Porque ese spot es otro spot que no tiene nada que ver y son 22 propuestas contra la corrupción. Ajá. No tiene nada que ver contra la delincuencia. O sea que no es que haya bajado en ese momento cuando yo vi que del spot desaparecía, pero esto es real. O sea, del spot publicitario, la imagen de su vía, por lo menos yo no la vi. No, no, no. Porque nosotros tenemos una serie de spots publicitarios. Uno contra la delincuencia, otra con la corrupción, otro es a favor del trabajo, otro es en contra del espilfarro. Entonces, el tema de la tolerancia cero a la delincuencia... Siguen siendo las 50 medidas. Siguen siendo. Bien. Ahora vienen 22 medidas que vamos a presentar contra la corrupción, que yo creo que es otro tema muy importante y que a la gente nos preocupa más. La gente está cansada de que la roben. La gente está cansada de los delincuentes. Y nosotros tenemos un montón de medidas de transparencia y de cómo aplicar para combatir la corrupción en este país. Y es una cosa que también le preocupa a gente. Digo, el error, por lo que me dice usted, es que tenemos que ser muy claros que es diferente. A mí me dejó esa sensación, más allá de que, obviamente, en lo que usted está diciendo del tema corrupción. A ver, yo lo uno con una cosa que me parece muy elemental. Si su pensamiento es lo que sucedió en el caso de Fachelo, tiene que ver con la vieja política, con el tema de los carguitos, con el acomodo, es lógico y es totalmente dable esperar que su pensamiento sea... Eso es lo que no quiero dentro del partido de la gente. Exacto. Estoy planteando otra cosa. Es así. Y por eso el apartamiento. Es así, es exactamente así. No hay otro misterio. Estas cosas pasan. Y yo le soy sincero, como me llamó un amigo ayer, esos amigos que uno tiene pocos y que los llaman en el momento justo para darle el consejo justo, me llamó mi amigo Julio y me dice, Edgardo, dice, solo te quiero decir una cosa, te voy a dar un mensaje. Las nubes son pasajeras y el sol es permanente. Yo te conozco de toda la vida, has pasado por muchos días nublados y para vos siempre ha salido el sol. Y esa es la posición que tenemos nosotros. Esto sigue uno por un lado, otro por el otro. Es parte de la vida. Muchas veces en la vida hemos tenido cosas con amigos, con... Permítame, se lo nota dolido. Triste. Sí, sí, estoy... Yo lo percibo así. Sí, sí, realmente. Estoy triste, estoy decepcionado, pero en la vida nos pasa cosas. Nos pasa con un amigo, nos pasa con una pareja, nos pasa con un familiar, nos pasa con socios, con todo. Pero ¿qué es que lo dijo para la evolución del partido? ¿Qué repercusión? Y ya dijo, por ejemplo, que este era un suicidio político. Para él. La vida es faché. Para él, bueno, yo no sé, pero si es suicidio, quiere decir que se lo auto hicieron. No se produce... Vamos al suicidio político de Bancos, un rayado, de referencia al partido de la gente. Yo creo que... No, no, nosotros estamos más fuertes que nunca. Yo tengo más fuerza que nunca porque a mí, cuando pasa esto, a mí me da más ganas, más fuerza, más ganas de salir a unir, de crear, de seguir recorriendo, ir hablando con la gente, recorriendo los barrios, esto para nosotros es un escalón que nos posiciona en un lado y vamos a seguir trabajando. Si ellos se autosuicidaron, como dicen, bueno, es un problema de cada uno, cada uno toma el rumbo que quiere. Pero yo lo que digo es, nosotros estamos más fuertes, más unidos, acá hay mucha gente unida, mucha gente que sigue, mucha gente que nunca estuvo en política y que vamos a demostrar que este partido está tan fuerte o más fuerte que nunca. Y a propósito de temas políticos, uno de los temas políticos centrales que ha atravesado la prédica del Partido de la Gente ha sido el tema seguridad. ¿Qué lectura hace primaria de estos datos que aparecen del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior? Bueno, primero, gracias por poder hablar un poco de este tema. Para nosotros no es una novedad, nosotros vinimos diciendo durante todo el 2018 que los asesinatos iban a pasar los 400 en el año y nadie hizo nada y nosotros lo veníamos anunciando. Pero no solo pasaron los 400 asesinatos, sino que nosotros íbamos a decir que las rapiñas iban a llegar casi a 30.000 rapiñas, donde el hecho de la rapiña la gente en la calle se enfrenta hacia la posibilidad de que pueda ser asesinada o herida en ese momento. Entonces, nosotros tenemos que decir esto no es un tema de números como habla el Ministerio. Son personas, son más de 400 personas que murieron, sean del tipo de personas que sean, sean más de 30.000 personas denunciadas, porque debe haber 50 o 60.000 rapiñas que estuvieron al borde de poder ser heridas o muertas. Son personas, son familias, heridas, sufridas, dañadas, que están sufriendo la posibilidad de que mucha gente cuando sale de su casa dice, voy a volver, no voy a volver, me van a rapiñar, van a asesinar. Y yo digo una cosa, si uno es ministro del interior y es un ser humano y dice, yo soy responsable de muchas cosas de estas o está pasando y yo no lo puedo arreglar, ¿por qué no renuncio? Soy un ser humano y soy un uruguayo. Si yo soy presidente de la república y veo que mi ministro y mi subsecretario y el director no están pudiendo hacer nada, ¿por qué no hago un cambio y le doy una señal a la gente que quiero cambiar? Porque estas personas no han podido arreglar este problema que está angustiando a todos los uruguayos. Entonces, primero por humanos, segundo por uruguayos, tercero, es la clase típica que yo reclamo, no podemos poner la política por encima del valor humano y es lo que está pasando en el gobierno porque por un tema político, absolutamente político, está muriendo gente y no lo podemos permitir y los uruguayos no podemos permitir que eso siga sucediendo. Ahora venía escuchando la radio y el director de seguridad ayer decía que era producto del código que eso es producto del código y el periodista le pregunta y explíqueme por qué es producto del código y el hombre dice ah, yo eso yo no sé explicarle. Entonces digo, es claro que estamos ante gente incapaz que no ha podido resolver este problema ¿por qué no nos dan la chance de cambiar al ministro? Si usted me pregunta ¿alcanza? No sé si alcanza pero vamos a intentarlo vamos a dar a la gente la señal de que queremos hacer algo para cambiar esto que tanto está angustiando a todos los uruguayos. Edgardo, con respecto al tema corrupción recién hablaba Danilo del tema seguridad el tema corrupción solo lo tocamos por un tema de un spot publicitario pero el spot publicitario como usted bien dice habla de 22 medidas contra la corrupción porque usted entiende y para el partido de la gente es así que es un tema que también preocupa a los uruguayos así que no voy a andar con gregres ¿considera que hubo corrupción en este gobierno o en estos gobiernos del Frente Amplio? Yo considero que en los gobiernos del Frente Amplio primero hubo mucha incapacidad ¿y por qué hubo mucha incapacidad? Porque pusieron a personas que no estaban preparadas y que son incapaces y por más que había ideas buenas del Frente Amplio esas personas no estaban preparadas para llevar adelante esas ideas no estaban preparadas para gestionar bien este del caso del Ministerio del Interior es un caso típico como hay en muchos otros organismos ¿la diferencia de precio en el Antel Arena puede ser digamos que se base en un tema de incapacidad también? Total bueno yo he intervenido en obras no puede ser que si una obra me sale en 40 termina saliendo 90 o 100 pero cómo no puede ser si nos están explicando que es parte del proceso de una obra el planificarlo en un determinado precio y que luego por diferentes circunstancias se lo digo porque retiro me parece que estoy hablando con alguien que de ese tema algo sabe la primera cosa que le voy a decir le quiero decir una cosa que yo ando por todos los barrios no vivo en un barrio este bueno pero ando por todos los barrios y por gente humilde que es lo importante yo le preguntaría a toda la gente del Uruguay si prefiere un Antel Arena o un hospital de clínica sabe que el presidente de la república hace 3 años cuando estuvimos en el edificio reunidos todos los líderes políticos me dijo un día que yo llegué antes y el presidente llegó antes y me dijo no vengo de una reunión con la universidad para ver si hacemos un nuevo hospital de clínica o si reformamos el que está usted que opina y le digo ¿cuánto sale? me dice 100 millones 100 millones le digo mire yo soy a favor de hacer las cosas nuevas de una un hospital moderno bueno pero hay técnicos que pueden dar resultados pero que si hay que hacerlo hay que hacerlo es la misma plata que salió el Antel Arena usted sabe la necesidad que tienen los uruguayos de tener un nuevo hospital de clínico moderno tecnológico es impresionante porque el Antel Arena puede estar bueno pero hay muchas opciones que no es un tema de primeras necesidades la segunda cosa es cuando uno hoy hace una obra de 40 millones hoy uno primero hace una licitación en la licitación debe estar medidas cuáles son los argumentos este cuánto sale cuántos días va a durar la obra y después hay hay multas si no se cumplen las días o puede haber eventuales modificaciones que se estudian y se aceptan pero tiene que haber un razonamiento de que se hizo un proyecto de determinada forma y cambió puede cambiar un 10% un 20% puede cambiar eso un poco más si se agregó algo más nunca el doble como muchas obras que se hacen en el país y en el Estado en general que no solo terminan valiendo el doble y el triple sino que están cotizadas para un año y demoran tres, cuatro años y cuando uno hace un contrato y una licitación está claro cuánto tiene que salir cuánto tiene que demorar están previstos los días de lluvia están previstos los días de paro todo está metido adentro de una licitación y está previsto también si hay unas eventuales ampliaciones que uno las tiene que aceptar ese tipo de modificaciones y tienen que ser muy grandes para que una cosa pase de 40 a 80 y el proyecto de Antel por lo que yo sé casi que no cambió desde el inicio Novik ya tenemos que despedirnos pero nos gustaría conocer algunas de esas propuestas entonces concretas para combatir la corrupción y rápidamente las principales para la inseguridad hay un tema que es importante y le quiero decir por el tema de la publicidad la publicidad esta empezó hace una semana o sea que no tiene nada que ver no tiene nada que ver con el tema de la corrupción empezó en este canal lo pueden ver desde la publicidad yo creo que para decirle para no bajar hay un tema que es parte de esto una de las cosas que como se combate realmente la corrupción es con transparencia ¿qué quiero decir con transparencia? en un mundo digital todos los que están en el gobierno cuando huyan van a comprar algo ya sea que vayan a comprar una copa ya sea que vayan a comprar papel computadoras deben ponerlo en la web cuando van a contratar a una persona si van a contratar a determinar por qué le van a pagar eso a qué públicos accedieron eso va a generar que no se crean compromisos políticos que no tomen amigos hermanos a compañeros a comité de base eso va a hacer de que cuando se haga una licitación esté en la web por qué se licita después esté en la web por qué a quién se la adjudicó cómo se la adjudicó y usted periodista no va a tener que estar investigando cómo informe no usted periodista debería entrar y yo quiero ver la licitación de Antel y quiero ver todo cómo se hizo el programa para que se licite eso y usted no tendría que estar averiguando cualquier ciudadano que hoy no está viendo tiene que tener la transparencia de ver cómo contrataron a una persona cómo compraron una copa eso es transparencia en un mundo digital se puede hacer y se puede hacer rápidamente cambiaría la legislación y después por supuesto y después ser firme con los corruptos nosotros estamos creando una cosa de que nosotros cuando si llegamos al gobierno o donde podamos participar en el gobierno en el próximo gobierno vamos a querer hacer una investigación de todas las cosas que no nos están dejando investigar y cuando uno no deja investigar una posible corrupción da para sospechar y nosotros queremos ser firmes contra los corruptos porque los corruptos están usando plata de la gente están usando plata del pueblo y eso es lo que no podemos permitir y vamos a ser firmes contra eso y eso es una de las cosas que estamos proponiendo Novik le queremos agradecer mucho han sido unos cuantos minutos ha sido más que amable hemos tratado de transitar no solamente el tema puntual político en el que estuvo envuelto o todavía está el partido de la gente sino apuntar hacia esas propuestas muy amable realmente ha sido un placer tenerlo en la mañana muchas gracias muchas gracias Edgardo Novik candidato a la presidencia por el partido de la gente ha estado aquí en la mañana de arriba gente un saludo un saludo y un saludo